Son varios retos, el ganador de este reto se ganará 10 mil pesos en efectivo Iba un poquito por la delantera Yo le agarro, borra ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a hacer una vaina Vamos arriba La borra empieza Pero, espérate ¿Estás a cuánto manager? Dos, tres Usted se aprieta para esto, tú eres un charlatán Usted va a estar ganando peleas hasta que lleguen al boxeo Y cuando lleguen al boxeo se jodió Ahí, te voy a dar 500 y me dice como de ya ¿Cómo se llama este deporte? ¿Este? Así que montaba, así Para arriba Coquito el favorito ¿Y a usted a quién va? A Coquito también El mío, el que más duerme ¿A quién usted va? Contrario, siempre Coquito no puede estar ganando siempre Entonces yo me voy del mío ¿Qué es lo que ustedes dicen mi gente de Bajo Control? Y hoy nos encontramos Desde el Estadio Olímpico Centro Olímpico Y hoy vamos a tener Un super reto Con Coquito Y mi hermano Jackie Chan ¿Cómo te sientes mi? Muy bien, gracias Son varios retos El ganador de este reto Se ganará 10 mil pesos en efectivo Un aplauso Un aplauso Coquito Oye, ¿qué ánimo es de ustedes? ¿Qué es lo que tú le vas a ganar? Yo creo que no es Tolo eso ¿El cuarto que va a ganar? Vamos a que tú ese Tolo, tolo Tomen que nada Capiré cuatro euros Son Varios retos El que tome los puntos finales Se ganará 10 mil pesos Ellos van a salir de ahí Cuando uno le cuente tres Yo le aviso Yo le aviso A la cuenta de tres nos fuimos Coquito ¿Está listo? ¿Está listo ya? ¿Está listo? Sí Una Y Espérense Una Ponme en efecto de pintor La camarógrafo Ponme una M45 Aquí arriba Dale Dale Una Dos Y tres Poo Cuando suelto Ustedes tienen que correr ¿Qué fue? No, no se me hace Para este vía Que me dio este tipo ahí Me dio este tipo ahí Cuéntate Nos vamos Una Una Dos Y tres Y va Coquito Por la delantera Y Coquito Va por la delantera Y Coquito Va por la delantera A 500 mil menores Y ¡Qué es lo Coquito! Coquito Porque ganó ¿Verdad? Coño Jason Te dejaste ganar ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? Nada Se ha volteado Le ganaste Coquito Claro que sí Que estaba calo Ese palomo No sabe correr No sabe correr Nada Mío ¿Qué es lo que? Bien Tú estás como sufocado Mío Respira Respira Bien Gracias a Dios Pero perdiste Mío Sí Un aplauso Para Coquito El mejor El mejor El mejor Coño Le ganaste a este Tú te vas a dejar Tú te vas a dejar De ganar esos 10 mil pesos Y corre más que yo Está bien Va a haber diferentes deportes Este el primero Ya Coquito tiene un punto El que haga más puntos En todos los deportes Ese se gana los cuartos ¿Estamos ready? Sí Ahora vamos para el segundo reto Y el segundo reto De hoy es El fútbol Tíreme la pelota Para acá La vuelta es esta La vuelta esta Es fútbol ¿Tú habías jugado fútbol? Antes ¿Cómo es con los pies? ¿Cómo es? ¿Tú habías jugado fútbol? ¿Alguna vez? No ¿Cómo es? Así mismo ¿Cómo? Dale Coquito Dale Oye ¿Cuál es la vuelta? El que la meta primero Se gana los cuartos Gánale Coquito Que está adentro Jason Jason ¿Tú sufres? Una anemia Que tiene Jason ¿Estás cansado? No ¿Eh? ¿Estás cansado? Le va a atacar el corazón A Jason Oye Tú tienes que estar cansado Cuidado ¿Tú estás cansado Jason? Con la pelota Estamos ready Coquito A la cuenta de tres Así Así me gusta rayar Dale Está bien Míreme a mí Míreme a mí Yo le agarro borra No voy a leer esto de este lado ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vamos arriba Para acá Dos Y tres Ahí va Ahí va Ahí va Conquillo Coño Maldita sea Ahora a Jason Le toca No, no, no Claro Ahora Ya tú perdiste A parar a tú Ahora Vamos viejo Ya la última Ya Ya, ya Ven, ven Ven de una vez No, no, no Ven, ven Nos vamos con el segundo Nos vamos con el segundo Confío mucho en Jason En esta vuelta Confío mucho en ti Jason A la cuenta de tres Nos fuimos Una Dos Y tres Dale Dale Ahí va Jason Ahí va Jason ¡Gol! Bueno Ganó Jason La vaina está La vaina está Una a una ¿Cómo te sientes? ¿Qué es el tercer reto que tenemos? Este es el tercer reto que tenemos Ustedes habían visto unos tigres jugando Esta vaina con pantalón largo Y con pantalón de pelotero ¿Por qué tú no te pusiste un pantalón corto para este reto? ¡Pantallani! ¡Vaca, vaca! No, no, no ¿Alguna vez tú has jugado esto? ¿Verdad que sí? ¿Cómo se llama este deporte? Deporte Pa' jugar ¿Cómo se llama el deporte? Yo te dije Te guarda 500 Si me dices cómo se llama este deporte ¿Cuál? Este Así como estaba, así Pa' arriba ¿Cómo se llama el deporte? No sé ¿Cómo que se juega? ¿Cómo que se juega? Dale, dale, dale Dale, dale ¿Cómo que se juega? Aprende Así, así ¡Abaja! ¡Pum! Arriba La vuelta es la siguiente Ya van tres retos Este es el del bodyboard Está una a una Como ellos no se saben Las reglas del juego ¿Alguien puede colaborar aquí Con una pregunta? Venga, jefe Venga, venga El mejor El mejor El mejor ¿Cuál es la regla de este juego? No debe No debe tocar el piso El jugador no debe tocar la malla El saque El saque es intertaño Porque ese saque de péndulo Usted sabe que ese saque va a ser malísimo Ese saque, ¿verdad? No saque de arco O golpe de mano arriba Entonces, como ellos no se saben en el juego Oye, ¿cómo yo lo voy a hacer? El que la deja caer tres veces Perdió Porque ellos no se saben en el juego ¿Usted está de acuerdo? Yo necesito que usted me pite Cuando inicie el juego Bien Oigan, ¿cuál es la idea? El que la dejó caer en el piso Perdió Tienen que estar pendientes Mira el camarógrafo Yo hablando Y el camarógrafo Maldito camarógrafo del diablo Me tienes alto ya Cuando el tigre pite Cuando el tigre pite El mío Cuando el mío pite Comenzamos Coquito, ¿estás de acuerdo? Cuando el pite Tú la vas a sacar a pelot ¿Oíste? Cuando el pite ¿Cómo que usted va a pitar? ¿Tú viste? Tú la vas a tirar Ven mío El del pito Para acá Para que él no escucha Casi Está sordo Cuando tú escuches el pito La tirate Mijo Dale Oye Coquito Dale Dale ¿Quién perdió ahí? ¿Quién perdió? Uno Va ganando Maldito loco Pate cabra Dile Pate cabra ¿Quién perdió? Ven dale para acá Saludos jóvenes Toma cinco ¿Por qué él perdió ahí? Porque cayó afuera la pelota ¿Pero él no debería parar? No Porque está afuera de la línea De ese cuadro Si caes por ese cuadro Ya está afuera Entonces viene perdiendo él Bueno Chiqui Tengo información Ahí perdió Coquito Fue Porque la sacó para allá ¿Verdad? Nítido Dale Oye Cuando tú coche el pito Tú le das Sí Sí Dale Coquito Pero Pero Ganó él Ven Toma Tú eres el mejor Ganate ahí ¿Cómo tú aprendiste ese tiro Tan hijo de su maldita madre? Sí ¿Cómo tú aprendiste ese tiro Tan hijo de su maldita madre? Bueno Quizá Blue Lee tenía ninguna experiencia De jugar parquebol Y copié de él Nítido Sí ¿Cómo te sientes? Ah feliz Sí Vamos Vamos un poquito ahora Señores Suscríbanse Estoy bajo control Denle like Dejen su comentario Lo mejor El mejor El torneo olímpico Que ustedes van a ver Para que copien el contenido también Si van a copiar Copiarlo bien La vaina Coquito ¿Cómo te sientes? Yo estoy bien Él Está perdiendo Tú vas a jugar como él Dale Cuando tú escuches el pito ¿Y el fútbol Que tú vas a jugar? Vamos Cuando Él es allá Él es la pelota Él es el que saca Él es el mío Dale Jason No la Mira No la puede dejar caer Cuando él la tire Tiene que apararla Tiene que embararte Eh dale Eh dale Eh dale Vamos a hacer la vaina Bien Dale Cuando tú escuches el pito Dale Coquito ¿Quién perdió ahí? Coquito Pero está perdiendo Mijo ¿Qué perdiste? Igual a otro Má Igual a otro De televisión Vamos dale Vamos Vamos a dar una oportunidad Coquito Porque Ven Pétame la pelota Está bien No puede caer en el piso La pelota Vamos Eche más para adelante Eche más para adelante Eche más para adelante ¿Qué pasa Coquito? Estamos en esta bola A mí Vamos a ir con él ¿Vas a perder? Eh Dame la bola Amigo Tú que no me tiras Dame la bola A ver Quita la bola Quita la bola Quita la bola Quita la bola Esto está mal Está mal ¿Por qué? Esto está mal Pero ¿Por qué está mal? Oye Y eso Él dice que está mal Dice que porque te dan la pelota Él tiene que darle Pero Tú Tú eres más duro que él Sí Dásela a la pelota A él Dásela para que la tire él Toma Mira Mira Coquito 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 Oye chiqui Oiga Dice Coquito Dice El pana Que él es más duro que él Que él se la va a dar Que él ganó Para que meta mano Así yo la va a hacer Tiene que escuchar el pito Jason no la puede dejar caer A ti Espérate Pausa ahí Pausa ahí Pausa ahí Los comerciales ¿A quién usted va? A este Vamos A este Este que está más activo Vamos a ver Por pantalones blancos El de el pantalón A Jason A Jason ¿Y usted acuerda? A Coquito Coquito duro ¿Por qué tú vas a Coquito? Coquito tiene unos brazos duros Para darle trompa a la pelota Este va a estar ganando pelea Hasta que lleguen al boxeo Y cuando lleguen al boxeo Se jodió Ahí Vamos a ver qué dice el público Mejo ¿A quién usted va? ¿Tú estás burrito hoy? Sonríele a la vida Mejo Que tú estás muy joven Yo voy a aquel A aquel lado ¿Por qué tú vas a aquel? ¿Tú no le vas viendo los brazos Ese azaroso No Pero aquí está ganando ¿Y por qué está ganando? Ojalá que te calle la boca Voy con el mejo Que no le gusta que lo graben Se le ve en la cara ¿A quién usted va, mío? A Coquito ¿Por qué? ¿Por los brazos? Lo que duro Lo que me temo Señores Coquito el favorito ¿Y a usted quién va? A Coquito también El mío El que más duerme ¿A quién usted va? Al contrario Siempre Coquito no puede estar ganando Siempre Entonces yo me voy al mío ¿Al tuyo? ¿Al Jason? ¿Al de los bigotes? A eso se le ve un físico A eso se le ve Vamos a darle Este es lo que está más duro ¿Verdad? Maldito en paz allá ¿A quién usted va? Allá ¿Va ese? Sí Nítido Una Dos Ay, que usted pita Óyeme a mí Que de mani Ya la hora Dale Dale, mi hijo Dale, dale Dale, eso ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Yo voy a hacer una vaina Vamos arriba La buena piel, ¿eh? Para joder Claro, vamos arriba ahora Oye lo que hay Wey Yeah, yo Yeah Está en paz, ¿verdad? ¿Eh? ¿Y hasta las cuantas que las vamos a hacer? ¿Hasta las cinco? Hasta las cinco Vamos a dar hasta las cinco Dale Dale, dale Dale, amigo Dale, amigo Dale, ya, hombre Dile, pate, cabra Dale, coquito Está ganando, coquito Está ganando, coquito Dale, que está ganando Dale, coquito ¿Y usted va afuera? Dale, dale, que está ganando Dale, dale, que está ganando ¿Está nervioso? No Dale, amigo Dale, amigo Dale, dale Dale, amigo Dale, dale Dale, Jason 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 Coño Uno Dos, tres Jason ¿Te vas a dejar ganar? ¿Qué es lo que pasa? Pues tú empezaste duro Vamos Rompelo Rompelo Sí, rompelo ¿A quién tú vas? A coquito ¿Por qué tú vas a coquito? No sé Esta tipa sigue ácida ¿Está a cuánta manager? Dos, tres ¿Usted se aprieta para esto? Tú echa el atajo Yo Dale Nos fuimos Cuando suena el pito El pito internacional Ese Ese internacional De playa Ese El del pueblo Tierra Venga acá Venga acá Venga acá Venga acá Venga acá Yo como que le he visto la cara A ese Yo te conozco Sí, que la quiero Se te declaró Qué romántico Ah, verdad Yo como que te conozco Dale Tú eres entrenador o lo vas a jugar Tú eres gruto Tú eres gruto Tú eres gruto ¿No quieres que haya mandejo? Dale, dale, dale Vamos a esto Oye Dale, dale Perdió un poquito Está bien, dale Tírala tú Tú, tú Dale Pítate allá Pelo coja la banda Dale Pelo coja Está bien, dale Pintola ahí Está bien, dale Una Pintola 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 Cuatro Dos Cuatro Dos Un Tres Allá Cuatro Allá Y este Va a pelear Cómo que tú le haces la mano Güey Están a tiempo de cambiar Tú sigues aportando a Coquito Claro, claro Es el mío Es el mío Coquito Coquito el mejor Nos fuimos Dale La boleder La boleder Bueno Si la dejaste caer perdita Ya Me voy a ganar la bola Dale Dale Jason Vale Cógela Coquito Final Cinco Dos ¿Quién ganó? Allá Bueno, ganó Jason, ganaste Ya ganaste Ya ganaste 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 Ganó Jason Ganó Jason Ya ganó Jason Güey Público Denmele una bulla A Jason Qué decepción Tengo yo de ti Perdite ¿Vas a seguir jugando? ¿Eh? Oh, oh Coquito Dime Oh, oh Oh, oh Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir jugando ¿Qué? 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 Sí, ven Sí, ven No, pero vamos para esta cancha ahora ¿Este cuál reto es este? ¿El 3? ¿Quién va ganando la vaina? Jason tiene 2 y Coquito 1 2 a 1 Mira Coquito Si perdiste un reto ¿Ya no te va a ganar esos 20 mil pesos? Lo maté ahora Ya Va a la cancha Va a que volvamos ahora ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es que tú la vas a meter? ¿Cuándo se va a la B? Acá, ya, ya Préstale esa Que vamos para el vaquebol ahora ¿Cómo es que tú la vas a meter? ¿Cómo es que tú la vas a meter? Este es el juego que yo me quiero dar ¿Cómo es? Ah, ah Dale, Coquito, dale Ah, ah, ah Bueno, mi gente Este es el partidazo de vaquebol Ustedes no se lo pueden perder Mi hijo ¿Y tú vas a poder jugar vaquebol Después de convertirse en parada? Claro que sí Yo como los tres o cuatro ¿De qué tú quieres, Coquito? Ok, flaca sí ¿De qué que son? Yo te dije ¿Tú perdiste por el hambre fue? Por el hambre ¿Eh? ¿Por el hambre? ¿Por el hambre tú perdiste? ¿Tú perdiste? No ¿Eh? No ¿De qué tú la quieres, Coquito? Eh, para nada de un huevo ahí ¿Eh? Un huevo ahí ¿Eh? Un huevo ahí Solo huevo Yo te dije Pero tú eres deportista, mijo ¿Qué pasó? Ya te dije Coquito Yo también Un huevo Un fresquito ahí, tú sabes Mira Mira Coquito Estamos pidiendo datos Pero tú lo vas a pagar Mira usted Yo te voy a pagar No, nosotros no tenemos dinero Ni uno tengo yo ¿Qué? Cómetelo No, como nada Tú lo pagas Eso es barato No, joder No, joder Ya, más o menos Mira, mira Mira, ve Que Coquito Come Dase una mordida A ver si está buena A ver si está buena Dale, a ver si está buena ¿Para qué? Dale, a ver si está buena ¿Qué hará tú? No, tú Tú la vas a pagar No, no, no Tú la pagas ¿Eh? Tú la pagas Vamos, empeñando el teléfono Pero va a pagar Ella se hace pagar ¿Y quién va a pagar esa empanada ahora? Él Ayer Muérdela, muérdela Muérdela ¿Para qué? La empanada para que la mueve ¿Para vacío? ¿Para vacío? ¿Para vacío? No, no tengo nada Vamos, vamos a dejar Coquito aquí Coquito Vamos a dejar Coquito solo aquí para que pague Vámonos Ya, ya, ya ¿Vas a pagar? No tengo nada No tengo nada No tengo nada, está roto ¿Cómo así que está roto? Mira, mira No tengo nada ¿Y quién va a pagar eso entonces ahora? Chiqui No, Chiqui no tiene cuarto No tengo nada Oh Ven, apagala ahora que la mordiste Ven, la mordiste Apagala ahora Ya la mordiste ¿Para qué la mordiste si tú no tienes cuarto? ¿Quién la mordiste si no paga ahora? ¿Qué, señor? ¿Qué? ¿Paga? ¿Meterlo preso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te vamos a meter preso si no paga ¿Eh? 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 Bueno, a ver ¿Te van a meter preso? ¿Eh? Habla con él Habla con el dueño Habla con el dueño Dile que tú estás roto Dile que tú lo vayas a pagar ahorita ¿Eh? Yo me voy ¿Eh? ¿Eh? Yo quiero sospegar a la vaina ¿Eh? No, no soy yo No soy yo Sí, yo voy a pegar Que no tiene cuarto No soy yo ¿Y qué vamos a hacer? No, yo soy yo ¿Qué es lo que ustedes dicen, mi gente? Estamos en las olimpiadas Las mejores olimpiadas Y como ustedes entenderán El juego está ¿Cómo que está el juego? 2 a 3 2 a 3 ganando Jason Jason Si tú ganas 2 a 3 2 a 1 2 a 1 Jason Jason Si tú ganas este partido ¿Verdad, Jason? Sí Ya tú ganaste Sí Claro Y esto va a ser, señores Un juego de vaquebol bacano Tengo dos del público aquí Que me voy a tomar atrevimiento Mío ¿A quién usted va de esos dos? Yo voy a ese Porque ese de allá del barrio Ese es mío ¿Cuál? Ese es gualallano Ese está ahí ¿Ese tú vas a ese? Ese es gualallano En el pantalón azul Ese es gualallano A Jason A Jason ¿Y usted de cuál va? Yo voy el de la camiseta azul Se ve como más Más llamativo Se ve que tiene como más porte Ese ¿Va coquito? No va a ganar ese de línea Ok Ok Le vamos a dar 5 tiros A cada uno Oye Oye baby Óyeme 5 tiros Te vamos a dar A ver cuándo tú metes El que más mete Se ganó Vamos Puede frente Puede frente No, no Quiere irle para allá Como frente Para allá Como estaba Dale, dale Tira, gana Métela ahí Coquito Coquito va a perder Claro Va a perder Dale, dale Métela Vamos Son 5 tiros 5 Vamos Coquito Dale, dale, dale Dale, dale Otra Tira otra Tira otra Coño Coquito ¿Y qué? Llamando tiro Vamos Por ahora Dale Respira Coquito Dale Que fue Dale Dale, dale 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 Que van dos Mira, mira, mira Déjalo como él quiera Como él quiera Boca para allá Boca para allá Dale 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 Boca al frente Dale Dale Coño Coquito Coño Dale Dale Falta un solo Una más Dos Te va a tres Ok Concéntrate Coquito Ya ¿Qué quieres que quiera que trá? No tengo un palante Está bien Dale No es un palante Mejor No Ahí la raya La está pisando La raya Mira ahí Dale Ok Tírala Así Como tú quieras Como tú quieras Ya sé que mataba Está bien Coño Coquito Te queda una Te vamos de una oportunidad La última va a ser de ahí Mira ahí Ahí Dale Sí, dale Métela Metiste uno Uno Metiste Uno Ven Ven tú ahora Tiene Cuatro tiros de ahí Y tiene uno de adelante Bien Dale Concéntrate Dale Tiro Sí Dile Luz Guay Mío ¿Y qué fue? Tira y pajo Dásela Dásela Dale Mío Te va a dejar ganar Coquito Ven Pasa la pelota Coquito Tiene dos tiros ya Dale Mío ¿Y qué fue? Casi Ven Coquito Ven Ven Tiene Tres tiros Te falta ¿A quién le ha gustado La vaina? Dale Dale El mejor El mejor Espérate De cerca De cerca Ahora ahí Dale Si la mete Gana Si la mete Gana Dale Dale ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Jason 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 El mejor Jason Bueno señores Y hasta aquí Y hasta aquí llegamos Las olimpiadas Los cubaltos Se los ganó Ven 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 Los cubaltos Se los ganó Jason ¿Qué fue? ¿Qué fue? Son los malos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te ganó a Jason Ahora ¿Qué crees que me está Te estoy hablando? ¿Qué crees que me está Haciendo a mí? No Ven Vamos a hacerlo de nuevo De nuevo ¿Verdad? Ven Ganó Jason Jason ¿Qué fue? ¿Por qué? Otra vez lo digo ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Que ganó un poquito? Vamos a estar yo ¿Que ganó un poquito? Vamos Ganó No, 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 no 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 fui yo ¿Tú fuiste? Ganó No, 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 no No con la otra No con la otra Ganó Ya ¿Qué fue? Yo voy a decir que eres tú Yo voy a decir que eres tú Sí Ríete, ríete ¿Qué fue que ganó? ¿Cosquito? Está bien, está bien Ganó Ven, ven Ganó 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 Señores Hasta aquí el final De bajo control Si les gustó Dejen su comentario Despide el programa Dile que se suscriban Espero que se suscriban Mi canal Gracias a Dios Por todo ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.